Que un día sí y otro también, si entráis en cualquiera de las redes sociales, aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándome y come gambas. Él es un puto come mierda. Y todos ellos son unos putos come mierda. Acaba de salir hace poco un estudio de la Mike Brown Balls University en Waxahachie, Texas. Que dice que el síndrome de abstinencia de crustáceos provoca un aumento de la violencia y de la agresividad en adultos sedentarios. Como acabamos de ver en este vídeo. Parece que no le sienta muy bien al de UGT el que le llamen come gambas. Y tampoco bien le sienta que él responde llamando come mierdas. A los que le llaman eso. A lo mejor, don Pepe Álvarez, el problema es ese. Que vivimos en un estado donde resulta que el dinero público se dedica a subvencionar a gente a la que no habría por qué subvencionar. Y como resultado, la gente que paga esos impuestos, pues al final lo único que puede comer es mierda, mientras que otros comen gambas. Bienvenidos a Distrito TV, bienvenidos a Con España Vueltas y vamos a empezar con la tertulia. Don Fernando Fanego, ¿qué tal está usted? Bienvenido. Muy buenas noches, don Luis. Aquí un placer estar con vos. Don Asís Timerman, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí, después de una mariscada. Bueno, tendremos tiempo de hablar de come gambas y come otras cosas después, más adelante en el programa. Pero estamos en la última semana de campaña electoral, ya encaramos los últimos días antes de las elecciones del próximo 23 de julio. Así que habrá que hacer un breve repaso a la situación. Situación que está marcada por esos dos debates que hemos visto esta semana. Uno, el debate cara a cara de Feijóo y Sánchez y otro el debate de los siete portavoces de grupos parlamentarios. Permítanme que les ponga dos de los momentos estelares de esos debates. Uno del cara a cara y otro del debate a siete. El momento para mí más hilarante del debate cara a cara fue este, donde Feijóo le da a Pedro Sánchez lo que en términos de Twitter se denomina un soberano zasca. Miren lo que pasaba al hablar del falcón. Me llama mucho la atención que ustedes siempre sacan a pasear el falcón. No, lo sacan a usted. Lo hacen. Y que lo saca a pasear es usted. La verdad es que el zascote fue inmenso. En el debate de portavoces a siete hubo otro momento, para mí el más espectacular, donde Iván Espinosa de los Monteros le dice esto al portavoz de Bildu. Yo no quiero empezar este bloque sin recordar que ahora se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y muchos nos acordamos bien de dónde estábamos aquel día y cómo nos sentimos cuando supimos que había sido asesinado y cómo la sociedad entera se unió y dijo basta, ya lo digo, porque en aquellos días nadie se hubiera podido imaginar que hoy, 26 años más tarde, solo 26 años más tarde, estaríamos debatiendo con el brazo político de ETA en las instituciones o en un plató como este sin que hayan pedido perdón, sin haber reparado a las víctimas y sin colaborar en el esclarecimiento de más de 300 asesinatos que aún quedan sin resolver. Yo no sé siquiera si este señor de aquí estuvo involucrado o no en alguno de aquellos asesinatos. No lo sé. Lo que sí sé es que el desclarecimiento de cualquiera de ellos está a un golpe de teléfono de su teléfono móvil. Y también sé que su líder es un terrorista porque cometió el delito de pertenencia a la organización terrorista ETA y el delito de secuestro, el de Luis Abaitua concretamente. Y este señor está no solo aquí, sino en la dirección del Estado porque lo ha quedado el gobierno de este señor y de esta señora. Igual que pactó con estos señores de RC la impunidad de los golpistas, los que pusieron en jaque nuestro sistema constitucional y además desarmar el Estado ante futuros posibles golpes que ya han dicho que los volverán a hacer. Igual que ha pactado con ese señor del PNV cederles la gestión de las prisiones y acercar a todos los terroristas dispersos por España para luego soltarles poco a poco con el tercer grado. Estos pactos con terroristas, con separatistas, con golpistas y por supuesto con comunistas, el único caso de Europa que no se nos olvide, son los que han traído la ruina a España. Y son los que le va a costar a ustedes el gobierno y probablemente un disgusto mayor al Partido Socialista. Bueno, ¿qué les han parecido a ustedes los dos debates? El debate cara a cara y el debate a siete. Bueno, a mí, vamos, para empezar y sin quitarle mérito a Feijó, que yo creo que su virtud es que se supo contener, no responder a las provocaciones, pero sin quitarle mérito, la virtud de ese debate para mí es que mostró al verdadero Sánchez, los que hemos conocido a Sánchez no solo su cara pública, sino un poco su cara privada, sabemos lo que es. Y entonces, ¿eso qué es? lo refleja a veces, pero no siempre con tanta claridad, es decir, es un matón, es un tipo que se te echa encima, que no... Yo he contado alguna vez, le he contado a usted alguna anécdota de Sánchez en la universidad, entonces es una persona que cuando se siente... Intimidada. Sí, o ni siquiera intimidada, sino que alguien le pone reparos a su genio, le viene esa soberbia, ¿no? Entonces, lo que pasó en el debate, lo primero que voy a decir, y lo único en este momento, luego os digo, es que reflejó un poco quién era, ¿no? Y entonces... El verdadero Sánchez. Claro, un poco, solo un poco, porque en una película americana, lo que habría ocurrido es que cuando los presentadores, la única vez que le dijo, cuando le dijo vayese por tercera vez, señor presidente, caíse, en una película americana lo que habría ocurrido es que Sánchez se habría levantado y le habría pegado un guantazo, ¡yo soy el presidente y a mí nadie me...! Quiero decir, él lo habría hecho, lo que pasa es que eso habría arruinado su carrera, pero tenía ganas de hacerlo. Yo creo que Feijo actuó de la forma que mejor puede actuar un gallego, esperando y recibiendo y luego dando donde tiene que dar. Y además lo vimos todos. Es decir, el que interrumpía las conversaciones, el que de alguna forma estaba incómodo en esa relación binómica de dos, era el señor Sánchez. Tenía poco recorrido lo que tenía que defender o lo que podía defender y está clarísimo que Feijo dio dónde le tenía que dar. El golpe de mano lo dio cuando le ofreció la lista más votada, el que se abstuviera por la lista más votada. Pero no deja ser un gallego actuando de gallego. Sí, y además, Fernando, no sé si... Es decir, el lenguaje de los gestos, el lenguaje corporal de Sánchez, fue especialmente torpe, yo creo. Es decir... Es que claro, les esperaba muchas de las cosas que le estaban diciendo. Y en un momento en el que, teniendo a favor el campo, porque jugaban con el campo, tenía a los árbitros a favor. Es decir, tenía todo a favor, pero claro, le estaban dando en el hígado donde más dolía y donde más podía hacer daño. Y qué mejor forma que un gallego. Y mira que el señor Rajoy también era gallego. Pero tenía otro tipo de salida. Pero Feijo... Aclararemos a la audiencia que don Fernando es gallego. O sea, no es que se esté metiendo con los gallegos. Yo he nacido en Madrid, pero de ascendencia gallega. Yo he nacido en Madrid, ¿eh? Don Luis. Sí, sí, pero yo creo que... Deciden ustedes conmigo en que el debate marcó el fin de un espejismo. Que hasta ese momento la izquierda, yo creo que tenía todavía algo de esperanza gracias a las encuestas de Tezanos y a otras encuestas de que a lo mejor todavía hay partido, a lo mejor todavía podemos ganar. Pero a raíz del debate, aquel espejismo se esfumó y ya adquirieron el convencimiento de que la partida está perdida. Bueno, sí. No sé si lo ha roto, pero hubo un espejismo que se creó en el debate, desde luego. Perdón, en la primera vez que Sánchez empieza a participar en mítines, etc. Entonces hay una especie de euforia porque yo creo que Sánchez se hace... O sea, es antipático. Es antipático. Entonces, antes de la campaña, todos los varones, etc., no querían que apareciera por ahí. Entonces llega un momento en que empieza a pasearse por todas las televisiones, se come literalmente a los periodistas. No ocurre nada porque esos periodistas no le plantan cara. Hay unas imágenes, en el hormiguero se ve especialmente, en el que Sánchez prácticamente... Por cierto, Sánchez pide estar sentado cerca de Pablo Motos. Es decir, es su exigencia. Su exigencia allí es sentado. ¿Para qué? De pie no, porque tiene que estar demasiado lejos, pero sentado. Entonces se le echa encima y el otro no sabe responder. Invade su espacio físico. Sí, invade su espacio físico. Y curiosamente, se supone que un periodista, aunque no sea un periodista político como Pablo Motos, pero se supone que un periodista de alguna manera tendría que saber afrontar una intimidación de este tipo. Y sin embargo, el que ha sabido hacerlo es Feijo. Porque es gallego, entre comillas. Porque ejerce de gallego. Es posible, pero lo ha hecho muy bien. Es decir, la cara de Sfinge, ¿cuándo ha sonreído? Pues en ese momento tan bueno, en algunos otros, que ha puesto usted, cuando el otro comete uno de los errores más tontos que puede cometer, que es sacarlo del falcón, y dice, claro, es que ustedes van a pasar el falcón. Y entonces, en ese momento, no solo dice esto, Feijo, sino que sonríe. Claro, claro. Sonríe levemente. Esa sonrisa es muy expresiva. Esa sonrisa es lo que está barriendo lo que ha dicho... Delatando la situación que se encuentra en Sánchez en ese momento. Claro. Ya no solo en eso, ustedes tienen que ver simplemente el momento después, el día después. Es decir, ¿qué mítines ha dado el señor Sánchez de una forma pública en Santander? Ha ido muy pocos sitios. Madrid y Valencia. Es decir, muy poquitos sitios. Porque, claro, se tiene que estudiar muy mucho dónde tiene que ir a partir de ahora para no perder más y para no hacer la herida más grande. Y sobre todo porque hay una circunstancia que es clara. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero ha salido... Como todos los payasos suelen ir a los circos a trabajar. Por eso va el hormiguero, por eso va al informal o al programa de la sexta y tal. Pero hay una cosa clara, que ha empezado a actuar otro motor de la izquierda para tratar de solventar la situación, que es el señor Zapatero. El señor Zapatero, mano derecha de Maduro para muchas cosas, que es el que está otra vez reavivando la intención para poder tratar de salvaguardar la situación que tienen ahora mismo. Y además, bueno, la pregunta... Yo me he ido un poco y me perdonáis, pero la pregunta es, efectivamente, ¿se ha eliminado ese espejismo? Sí, en gran parte se ha eliminado porque se ha mostrado la cara del candidato. Pero lo curioso es que con Zapatero pasa una cosa parecida. Es decir, cuando Zapatero, bueno, en casi cualquier entrevista últimamente, pero cuando le entrevista Ferreras, verdaderamente la imagen es la de un iluminado, pero un iluminado en el peor sentido de la expresión. Es un tipo... Y yo creo que hay un trabajo fuerte en los últimos años, por parte de los líderes de la izquierda, de convertir a su electorado, que es un electorado normal, quiero decir, el votante del PSOE medio puede ser una persona, quiero decir, de una extracción social media, en fin, etc. Pues están intentando hacerles tragar con las mayores barbaridades que han hecho. ¿Cuáles son las mayores barbaridades? Bueno, podemos decir muchas, pero asesorar a asesinos, dictadores como Maduro, atribuirse victorias sobre ETA, o lo que acaba de hacer Zapatero sin darse cuenta, porque es que como es un iluminado, que es regodearse, vivir con deleite el hecho de que, no de que él ganara las elecciones, sino que lo hiciera después de un atentado terrorista que cambió las cosas. Porque eso es lo que ha dicho Zapatero, sonrió con una sonrisa de loco y dijo, se gana, se disfruta mucho mejor la victoria si es por sorpresa. Y recuerda, perdón, porque es una obsesión que yo tengo y estas obsesiones hay que sacarlas, recuerda esa noche en que a mí me pareció demencial, porque cuando uno gana unas elecciones, obviamente está satisfecho de haberlas ganado, pero cuando las gana, no digo relacionado con un atentado terrorista, pero cuando las gana justo después de un atentado terrorista, no se hacen celebraciones. Y Zapatero, tres días después de un atentado terrorista, tenía una cara de felicidad desbordante. Pues eso lo sacó Zapatero. Entonces, bueno, están intentando hacer tragar con eso a un electorado que hace unos años era normal y que ahora está imbuido de un odio a la derecha, etc. Pero yo creo que se ve lo demencial que es Zapatero y lo mala persona que es Pedro Sánchez. En el debate A7, ¿quién consideran ustedes que estuvo mejor? A la altura, desde luego, está clarísimo que el señor Espinoza de los Monteros. ¿Empezó? ¿Gamarra, qué les pareció? No estuvo mal para cómo es Gamarra. ¿No? Quiero decir, perdón. No, 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 no. No, no, que yo creo que no estuvo mal para cómo fue Gamarra. Lo que pasa es que el problema de Gamarra es que es una persona que ni siquiera cuando dice la cosa acertada lo hace de una manera contundente ni atractiva, da unos rodeos. Ella yo creo que es consciente, no sé si es consciente de que no le acompaña el gesto, etc. Yo creo que Gamarra estuvo bien para lo que es ella ahora. No había rival en el, yo creo que no es... Y sobre todo... ¿La representante de Sumar no les pareció que lo hizo bien para su electorado, para su público? Hombre, todos tienen su público, los que estaban ahí... Pero por ejemplo, un Pachi López, yo creo que lo hizo mal hasta para su público. Bueno, claro, pero don Pachi López ya le conocemos, ya sabemos todos de quién y de dónde procede, ya de cuando era el Endacari. Es decir, que nada era oculto. Sí que es verdad que sí que tenía mucho más interés, por ejemplo, de la de otros proponentes. Pero en el caso de Duca Gamarra, como usted dice, me pareció bien. Yo creo que el PP siempre trata de ser comedido para todo. Y muchas veces cae en el error de prometer cosas, hasta incluso para la gente que siempre ha sido de una forma liberal y demócrata, el no cumplir luego con lo que dice. Y claro, y también se le pilla. Es decir, yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán, que una de las cosas que el señor Rajoy dijo que iba a cumplir era derogar la ley de memoria histórica y no lo hizo. Es decir, no cumplió con aquello que... Entonces, ahora que Feijo haya utilizado el as de la baraja para decir, pues mire, le pongo encima de la mesa la posibilidad de que gane o gobierne el que más votos obtenga, no deja de ser un poco como... A ver, la gente que estamos en Vox o que somos de Vox o que somos simpatizantes de Vox, estamos en Vox por algo. Y eso lo tiene que saber el PP, lo tiene que saber en Génova. El 90%, el 80% de Don Luis que está y que vota a Vox, eran del PP. Era de Alianza Popular o del PP después. Es decir, claro, entonces, con lo cual, lo que sí que tiene que tener claro el señor Rajoy, el señor Feijo, es que sin Vox no van a ganar las elecciones. Bueno, pues vamos a entrar en eso. No, no, solo muy brevemente. O sea, sí. No, no, no. Una reflexión. No, 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 sí. O sea, efectivamente, los de Sumar lo están haciendo bien. Esto lo están haciendo bien, quiero decir. Apela a ese antifascismo. Al de Sumar, y me temo que al del PSOE, lo que pasa es que ya hablaremos de Pachi López, pero al de Sumar, no le importa que le digan que está favoreciendo a Etarras o que está favoreciendo a golpistas. Es que están orgullosos de ellos. No con esos términos, pero están orgullosos de ellos. Entonces, juegan la carta del antifascismo, del interrumpir al otro y de mirar a otro lado, de ni siquiera mirarle a los ojos. Eso, me temo que eso vende en su público y me temo que parte de los líderes del PSOE ya han adoptado ese papel. Y lo último que digo al respecto, lo que no se da cuenta, o sí se da cuenta Feijóo y el PP, es que el PP será el fascista y el ultraderechista cuando haga falta. Y si no estuviera Vox, el PP sería el fascista y el ultraderechista. Claro, porque eso es lo que vende. Claro. Esa es la película que vende siempre. Bueno, vamos a ver cómo están las encuestas ahora que vamos camino de la última semana de campaña electoral. Ojo, porque estas encuestas son las últimas que han salido hoy, que no son las definitivas que saldrán mañana. Estas son, digamos, las encuestas de final de estos tracking que han estado publicando distintas casas de sondeos a través de distintos medios de comunicación. Pero mañana se supone que se sacarán otras encuestas más precisas o más completas o más elaboradas. Pero con lo que sabemos hasta hoy, pues tenemos que el PSOE se movería en una horquilla que va, según la casa de encuestas, entre los 100 y los 117 escaños. Entonces, 17 escaños de diferencia entre la parte mínima y la máxima de la horquilla. En el caso del PP, estamos hablando de unas horquillas que irían desde los 130 hasta los 155 escaños. En el caso de Vox, hablamos de horquillas que van desde los 28 hasta los 43 escaños. Y en el caso de Sumar, pues desde 25 hasta 39. ¿Qué tiene de peculiar esta serie de encuestas que han salido hoy? Pues que si comparamos con lo que eran las encuestas antes de las elecciones de 2019, una semana antes, resulta que en aquellas elecciones esas horquillas de las que hemos hablado eran muchísimo más reducidas. Es decir, una semana antes de las elecciones de 2019, más o menos ya se tenía un consenso entre todas las casas encuestadoras de cuánto iba a sacar el PSOE, pues con cuatro escaños arriba, cuatro escaños abajo. Con el PP, lo mismo. Con Vox había un poco más de horquilla. Pero con Podemos, la horquilla era mínima. Tres escaños arriba, tres escaños abajo. Aquí estamos hablando de horquillas de veintitantos escaños. Es una auténtica barbaridad. Con lo cual, no sabemos hasta qué punto es fiable lo que se está publicando en las encuestas. Porque, evidentemente, con estas horquillas tan inmensas, pues o tienen razón unas encuestadoras o tienen razón otras. ¿Ustedes qué creen que va a pasar, don Fernando? Pues hombre, yo creo que hay esta distancia tan sumamente grande, digo, en cuanto al conteo, al número de escaños posibles. Porque yo creo que todavía la gente no tiene claro, digo, en muchos casos, digo, de los que estén afín a mi pensamiento, a mi forma de pensar, digo, política, desde luego, decir si votar al PP o votar a Vox. Es decir, porque existe esa disparidad que es posible, digo, bueno, ¿qué hago yo? ¿El voto útil, el famoso voto útil o no? Yo me imagino que en otras formaciones políticas y otras intenciones de voto, les pasará una cosa parecida. El PSOE, el mismo PSOE, tiene muchos detractores dentro de la casa. Es decir, que están inconformes completamente con la gestión que está haciendo el señor Sánchez. Y claro, y eso detrae mucho a la gente que, como antes ha decido Adán Asís, es decir, que son los votantes del PSOE de toda la vida, los progresistas de toda la vida. Entonces, claro, eso dice, ¿a quién voto a sumar? Cuando no estoy conforme con lo que está haciendo el partido que yo siempre he defendido. Pues una cosa parecida entiendo que pasa muchas veces, o creo en este caso, en estas circunstancias, con los votantes de la derecha. Es decir, que está en el que voto. ¿Voto la seguridad de que votando al PP voy a tener unos resultados de quitarme a Sánchez, que es de lo que se trata en este caso, o por lo menos para los que tenemos y profesamos la misma ideología, o vamos al voto que ideológicamente comulgamos más realmente, que es a Vox. En cualquier caso, le decía antes que yo creo y estimo que el PP no va a poder gobernar si no tiene a Vox cerca. No, con las encuestas tal como están, más o menos las tendencias están claras. Va a ganar el PP las elecciones, le va a sacar al Partido Socialista pues entre 30 y 40 escaños, pero a su vez se va a quedar muy lejos de la mayoría absoluta, pues aproximadamente se puede quedar en 25 o 30 escaños por debajo y a su vez esa mayoría la puede completar con Vox, que va a tener para completarle esa mayoría, pero más allá, pues poco se sabe. Claro, y sobre todo por la posibilidad que va a tener, siempre ya termino, don Luis, que va a tener siempre de, como si dijéramos, la bisagra de que en el caso ideológicamente y que por la lógica gane el Partido Popular, pues que sea Vox también el que fuerce de alguna forma que muchas veces se tenga que cumplir con lo que se pacta o con lo que se dice. Es decir, que en uno o dos casos se han incumplido lo que inicialmente se ha dicho. En el caso de que esté Vox cerca siempre va a ser benefactor para el que gobierne, en este caso para el señor Feijo. Es que yo también iba por ahí en el sentido de que en estas elecciones quizá ocurre por primera vez que hay una incertidumbre de distinto tipo, pero hay una incertidumbre tanto en la derecha como en la izquierda. En la derecha está clara la incertidumbre. Es decir, esta mañana mismo en un prestigioso programa de radio en el que participo ha habido una encuesta en la cual se preguntaba a los oyentes qué creían que iba a pasar en el tema de pactos. Si iba a pactar, si el PP ganaba, si iba a pactar con Vox, si iba a pactar por PSOE, si no lo sabes, etc. Entonces había una sorprendente incertidumbre. Es decir, el votante, tanto el que va a votar al PP como el que va a votar a Vox, tiene una cierta incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir con su voto. Además tiene mensajes contradictorios. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso puede dar, en mi opinión, una cierta inestabilidad o una cierta horquilla. Quizá de ahí el resultado, aunque yo soy muy mal interpretador de encuestas, una cierta variabilidad, sobre todo entre el voto de PP y Vox. Un cierto porcentaje de personas que no saben a cuál de los dos votar. Y en el caso de la izquierda, es una incertidumbre de otro tipo. Es decir, hay un votante muy ideologizado y muy radicalizado, que es el de Podemos, que sabe, bueno, yo iba a decir una expresión, pero usted como no me deja decir estas cosas, pero sabe que le han dado un guantazo. Vamos, que le han dado un guantazo. Entonces, claro, no sabe muy bien si el voto a sumar es la forma de expresar su pertenencia o esto a Podemos, o si votar a Sánchez, porque ya que vamos a votar, ya que sumar es un petimetre, un muñeco en manos de Sánchez, pues vamos a votar al original. Quiero decir que... Bueno, con respecto a eso, dentro, es verdad, dentro de la derecha, pues ahí tenemos un segmento importante del electorado que está planteándose, ¿qué hago? Voto PP y voto Vox, ¿no? Pero digamos que no hay navajazos entre los electores de PP y de Vox. En la izquierda están empezando ya a relucir las navajas y hemos visto en estos últimos días cómo está empezando a emerger ese odio que hay entre la gente de Podemos y la gente de Sumar. Uno tendría a pensar que alguien como Pablo Iglesias o como Yolanda Díaz, a quien más odian es a un abascar, a un feijó. No, es verdad. A quien más odia a Yolanda Díaz es a Pablo Iglesias y a quien más odia a Pablo Iglesias es a Yolanda Díaz. Y a lo largo de toda la campaña el único de todo el sector podemita que ha pedido abiertamente el voto para Sumar ha sido Monedero. Todos los demás, Pablo Iglesias, Irene Montero y todos sus próximos han estado absolutamente callados afilando los cuchillos y ya han empezado a salir opinadores de izquierda a decir ¿qué pasa Irene Montero? ¿No vas a salir a decir que hombre, que hay que votar a Sumar y tal? A lo cual en las redes han contestado los perfiles de Podemos. ¿Cómo? O sea, ¿la echáis a patadas y ahora la pedís que pida el voto para vosotros? Pues no. Pues hay navajazos. Hay navajazos. Es que perdón la... Es muy tres. Claro, perdón la manida comparación, pero a quien más odiaba a Stalin no era en absoluto a Hitler con quien pactó sino a Trotsky a quien asesinó. Es decir, ¿es lógico? O sea, es lógico. ¿Es lógico? Perdón. No, no, y una cosa parecida pasa aquí. Yo creo que lo que dice usted no es que sea cierto, es que es lógico. Es que no tiene otra forma de entenderse. Es decir, se han pisado entre ellos, se han escupido entre ellos y en algunos casos se ha machacado. Y como la cabeza pensante está en cerraz de momento y es inamovible, de momento, pues no tienen otra forma de expresar el sentimiento. Por eso yo creo que existe esa diferencia también en cuanto a las horquillas de los posibles escaños que saquen de unos y otros. Igual que hay opinadores de izquierda echándole en cara a Irene Montero que no pida el voto para sumar, hay opinadores de izquierda echándole en cara a personajes como Felipe González, como Alfonso Guerra que no pidan el voto para el PSOE. Yo la verdad no sé por qué les meten los dedos en la boca porque estoy seguro de que Felipe González y Alfonso Guerra como la Abram va a ser para decir no vote usted a Pedro Sánchez. Sí, yo aprovecho, no sé si es pertinente, pero bueno, es decir que con todos sus peros, pero creo que el documental este que se está difundiendo en redes, el autócrata, tiene el interés no solo de que dibuja la personalidad política y personal, perdón por la redundancia de Pedro Sánchez, sino que es expuesta fundamentalmente por miembros o exmiembros del Partido Socialista, Leguina, César Antonio Molina, es decir, así que, en fin, es... Bueno, déjenme, antes de ir a la primera de las pausas publicitarias, que les hable de Simbioline. ¿Sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental para la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y de estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puede encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural y también puede adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000 Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Una breve pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. ¡Ajá! Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Nature House es el mejor para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Bueno, estamos en una campaña electoral pues un tanto atípica atípica en el sentido de que buena parte de la campaña se ha desarrollado a base de encuestas es la primera vez que yo recuerde donde tantos medios hacen trackings diarios o sea, casi la noticia de la campaña era pues no sé quién dice que no sé quién va a sacar no sé cuántos escaños y eso ha desdibujado un poco lo que son las campañas tradicionales a base de mítines etcétera Sánchez por ejemplo pues no puede salir a la calle porque le abuchean en todos sitios y le ha dado ahora también a alguna gente por ir a los mítines del PSOE a protestar pues por el tema del Sáhara por el tema de que no se alcanza un acuerdo en la justicia con lo cual al final el PSOE ha renunciado también en buena medida a los mítines de Sánchez y solo lleva tres en campaña como recordábamos antes Feijó es alguien que tiene una potencia mediática periodística detrás bastante grande Feijó sí está haciendo mítines multitudinarios y luego tenemos un Vox que hace la campaña pues con menos medios periodísticos y a base de una cantidad enorme de mítines de Abascal y en uno de ellos en Valencia bueno perdón se me ha olvidado mencionar a Yolanda Díaz que hace la campaña a base de vídeos pues para niños de tres años que graba en las situaciones más inverosímiles en la campaña de Vox ha habido un mítin particularmente multitudinario importante en Valencia y donde se produjo una intervención en apoyo de Vox de alguien ahora vamos a ver qué fue lo que dijo ese alguien porque soy también plenamente consciente de como la victoria de Fratelli Italia y del centro derecha italiano con el nacimiento del gobierno que tengo el honor de presidir se ha vivido como un signo de esperanza para todos los conservadores europeos un signo de esperanza porque gobernando se puede demostrar con hechos lo falsa que es la narrativa contra los partidos conservadores y así abrir los ojos a otras muchas personas sigo vuestra campaña electoral y sé que es magnífica con tantas plazas como esta siempre llenas de entusiasmo de calor de amor de amor a la patria también sé que está siendo una campaña difícil envenenada en muchos sentidos por quienes creen que pueden derrotarte con ayuda de la demonización o la exclusión de los debates he pasado por eso nosotros pasamos por eso pero puedo decir que al final los ciudadanos siempre resultan ser más inteligentes de lo que algunos piensan y no se dejan influir durante nuestra campaña electoral en Italia a la izquierda y los grandes medios de comunicación intentaban asustar a los votantes si gana fratelli tendremos una Italia aislada internacionalmente decían en esos ocho meses me he reunido con decenas de jefes de gobierno y he participado en muchas cumbres internacionales llevando siempre la voz de mi nación una voz fuerte y creíble cada vez más escuchada hemos reforzado a Italia en la OTAN gracias a nuestro apoyo al pueblo ucraniano hemos logrado importantes resultados en el consejo europeo estamos desarrollando un ambicioso plan para África y para el suministro energético en el Mediterráneo y nos estamos preparando para 2024 cuando Italia ostentará la presidencia de G7 nada mal para alguien que iba a llevar a Italia a aislamiento ¿no creéis? la intervención de Giorgia Meloni presidenta italiana en ese meeting de Vox en Valencia pues era bastante más larga he cogido este corte que es un poco largo para que vean ustedes algo a mi juicio importante y es que no se trató de una intervención donde Giorgia Meloni entra y dice hola chavalotes de Vox que tal estáis que tengáis mucha suerte venga no no era una intervención enormemente trabajada y donde se tocaban muchos temas de calado ideológico y de estrategia europea bueno pues lo curioso es que esta intervención de Giorgia Meloni presidenta italiana presidenta también del partido hermano de Vox en Italia que se llama Fratelli d'Italia ha sido la única intervención de un presidente europeo en apoyo de un partido español durante la campaña electoral y resulta que todos los medios lo han silenciado se imaginan ustedes que interviene un presidente europeo en apoyo de Sánchez no hace falta que se lo imaginen acaba de hablar la alcaldesa de París que es del partido socialista francés pidiendo el apoyo para Pedro Sánchez y ha salido en todas partes la noticia y demás se imaginan ustedes pues no sé que el presidente francés Macron mandara un discurso a un mítin del PP para apoyar a Feijó pues en todas partes saldría parte de ese discurso bueno pues la intervención de Meloni en un discurso de Vox ha sido silenciada especialmente en los medios de la derecha lo cual pues a mí me hace preguntarme algo que traslado a Mr. Tulianos estamos asistiendo a una campaña equilibrada o hay un intento de silenciamiento de Vox claramente hay una estructura de medios de comunicación en España que es perversa por muchos motivos es decir el problema no es que televisiones como la sexta engendro creado ilegalmente en mi opinión por Zapatero con sus amigotes u otras cadenas pues sean unas cadenas absolutamente partidistas o mercenarias en realidad el problema no es eso sino que el problema es que las otras televisiones como Antena 3 como las de los grupos a los que pertenece Antena 3 o la 4 etcétera esas televisiones pues silencien algo así o sea es que es que no se puede es que no se puede silenciar es que no se puede silenciar yo vamos no es una campaña equilibrada en absoluto porque por una parte hay un predominio hasta hace muy poco de la de la información a favor del Partido Socialista y por otra parte dentro de la derecha hay una hay un silenciamiento claro a lo que pueda perjudicar entre comillas al que tiene que ser partido hegemónico de la derecha que es el Partido Popular yo creo que hay un dispar absolutamente y no tiene absolutamente nada que ver don Luis y sobre todo por una sencilla razón si hay algún partido político que en la historia de la humanidad se ha tildado para tener las consecuencias positivas para sus fines de la propaganda ese es el Partido Comunista y el Partido Socialista es decir ellos saben utilizar perfectamente las armas y sin ellas es muy probable que no ganaran es muy probable antes decía don Asís lo del tema de la Sexta cuando se fundó la Sexta básicamente o MediaPro no sé si era la Sexta o MediaPro pero básicamente fue porque Santa María Soraya de Santa María facultó para poder crear una televisión con ese tipo de perfil la creación de la Sexta fue de Zapatero lo que hizo Soraya Sáenz de Santa María fue otra cosa que fue favorecer el rescate el rescate correcto de la fusión y la agrupación de cuatro y la Sexta cuando antes había atacado a otras televisiones menores por concertar públicamente la publicidad para poder sobrevivir y resulta que eso lo vetaron y no lo votaron el Partido Popular fue el artificio de que eso se pudiera producir y quería hacer otra observación Don Luis porque a ver si hay alguien yo creo que alguno de los partidos y fíjese que yo soy comulgo con la ideología de Vox en muchas cosas en la mayor parte en otras no tanto pero sí que creo que está haciendo un claro no está llevando bien lo que es la campaña publicitaria de su de su de su fuerza y de su de su dirección es un partido que yo le tengo afinidad lógicamente ideológicamente pero creo que no se está abriendo ni tiene la capacidad y desconozco porque aunque creo que sé desconozco realmente el motivo pero de no asistir a otro tipo de medios de comunicación y de hacer más extensivo su voz es decir porque en muchas cadenas que yo conozco y con las que tengo relación se invita personas de Vox y no van no acuden porque tienen prohibido el asistir es decir y no precisamente son cadenas que sean opuestas o que sean que sean contrarias a la y me sorprende antes hablaba usted de la señora que que se acaba con niños hacia la propaganda con niños Yolanda Díaz me parece que es Yolanda Díaz ya lo hacía Hitler ya lo hacía yo sé el presidente de la el ministro todos los dictadores del mundo les encanta fotografiar el mini con niños pero también no generalicemos porque también hay gobernantes democráticos y en Estados Unidos es tradición lo de la típica foto con el niño con la madre Sí, sí, eso está bien pero utilizarlo para diversos fines a lo mejor ya no es tan legítimo y tan bueno De todas maneras yo lo que sí quería por volver al tema varias cosas muy telegráficamente primero Giorgia Meloni es mejor por cierto tiene la sensación de que ha mejorado su español a lo mejor es mi sensación Tiene un español espectacular Espectacular En segundo lugar es mejor hablando que mitineando es decir porque Estoy de acuerdo sí, señor Cuando adopta el tono mitinero así más agresivo queda peor Sí, porque tiene una voz nasal dura Yo creo que estaba leyendo Es posible pero hay que saber leer también Sí, sí, yo creo que estaba leyendo Sí, sí, es muy posible pero hay que saber leer lo estaba haciendo muy bien pero bueno pero dicho esto es curioso porque estamos hablando de una presidenta del gobierno que ha sido tildada de ultraderechista de todas las cosas y que ha aumentado su popularidad en Italia espectacularmente es decir es una primera ministra muy aprobada en Italia en segundo lugar su presencia en Italia está provocando no solo que se planteen que se afrenten ciertas cuestiones sino que quiero decir que eso está ocurriendo en cierta medida en España solo un botón de muestra pero he estado leyendo los programas electorales de los partidos políticos cosa que confieso que no suelo hacer casi nunca porque es que me parece un ejercicio de melancolía sí, lo he hecho para un prestigioso programa de radio y entonces se refiere queridos televidentes a sin complejos que es el programa de moda de los fines de semana en el radio sí y entonces he observado una cosa muy curiosa que es que hay ciertas cosas que ha puesto sobre la mesa el debate Vox y en los puntos relativos a la inmigración aunque ya hablan de migrantes que yo no sé si estoy inmigrante en fin pero en lo relativo a la inmigración tanto no solo Vox sino que el Partido Popular como el Partido Socialista hablan de fomentar o proteger la inmigración legal y ordenada esto si uno si uno echa la vista atrás lo que está usted diciendo es completamente cierto hace cinco años cuando Vox estaba naciendo mencionar siquiera el tema de la inmigración era casi anatema sin embargo Vox puso el tema encima de la mesa y ahora es verdad que muchas de las cosas que Vox ha ido sacando son las que componen la agenda política que en el fondo es el mayor éxito de un partido si tú eres capaz de establecer cuál es el marco de discurso has ganado a medio de la ropa claro pero que hay además hay una cosa bueno yo creo me puedo equivocar pero creo que estaba viendo en el mítin de Valencia había una imagen que era probablemente de un cubano creo que estaba sosteniendo una bandera cubana un hombre negro y claro es una imagen muy arquetípica porque en Vox se sabe que si tú eres negro de Vox entonces es incompatible entonces tú no eres negro o sea es decir esto se lo han dicho a mucha gente usted no es negro porque es de Vox y bueno no seré negro es un luna se decía en mi tiempo bueno pero dicho esto antes cuando Vox hablaba de inmigración decía que es que ustedes están en contra de los inmigrantes y él decía no lo que estamos a favor es de que se cumpla la ley de que se cumpla la ley bueno pues ese discurso no estoy juzgando el programa de Vox o las opiniones de los miembros de Vox ese discurso se ha impuesto porque era lo lógico que es el discurso es oiga apruebe la ley que considere oportuna en relación a la inmigración en relación a lo que sea pero las leyes están para cumplirse y lo que y luego además que en ese no cumplir las leyes de la izquierda no inmigración ilegal no importa que venga problemas en los barrios no pasa nada en el fondo ahí lo que no se dan cuenta es de que quienes primero sufren las consecuencias de una inmigración ilegal y descontrolada son los inmigrantes legales que viven en esos barrios que se empiezan a degradar claro y eso aparece y fíjate se crea la desigualdad se crea una desigualdad entre ellos sí sí claro y además bueno hay dos cosas que los inmigrantes legales sufren desde luego las consecuencias de la ruptura de esta ley pero efectivamente los inmigrantes ilegales que por supuesto cuando te dicen no son personas pues claro que son personas como cualesquiera otras faltaría faltaría más pero sufren los inmigrantes ilegales sufren esta tolerancia de dos maneras en primer lugar porque constituye un incentivo es decir si tú consigues entrar ilegalmente digamos que tienes un incentivo si hay una tolerancia con lo cual eso que hace que valga la pena arriesgar la vida hay miles y miles y miles de muertos en el mar por culpa de esta política de tolerancia hacia la ley no digo hacia qué ley sino que si usted incumple la ley puede tener premio y en segundo lugar también porque aquí sufren explotación lógicamente los inmigrantes ilegales más desfavorecidos y parece que estoy haciendo propaganda del programa de Vox y no la estoy haciendo pero el único programa en el que aparece expresamente esto es en el de Vox en que aparece un punto en que dice que se debe cumplir la ley y evitar que los emigrantes ilegales sean explotados y dice que hay que ser duros ¿con quiénes? con quienes les explotan claro y tenemos y tenemos tenemos a Francia que es lo que estamos viendo es decir ¿qué pasó en Francia? es decir en Francia se admitió a todo el mundo que viniera sobre todo del norte de África Argel y nos marquíes usaharianos que es lo que estamos viendo en París ahora si no son las consecuencias en parte de todo eso de no regular correctamente eso mire Don Luis en España desde que yo terminé mis estudios mi posgrado la ley de extranjería ha sufrido como 15 o 20 modificaciones primero empezó con cupos luego se fueron los cupos luego las es increíble que yo que tengo compañeros que se dedican al derecho a extranjería de poder entender los reglamentos de aplicación de una ley tan solamente modificada porque no existe unos criterios afines y comunes se lo digo en serio bueno ya saben ustedes que uno de los de las polémicas que hemos visto en esta campaña es la relativa al voto por correo estamos hablando de que se han batido todos los récords en peticiones de voto por correo 2.600.000 personas han solicitado ese voto y estamos viendo que hay problemas para tratar de tramitar todas las solicitudes que han llegado a tiempo para que la gente pueda votar y que el voto llegue a las urnas y eso ha levantado muchas suspicacias y Feijóo hizo el otro día unas declaraciones a mi juicio impecables diciendo que instando a los profesionales de correos a tratar de resolver el problema como pudieran trabajando el máximo posible y inmediatamente pues desde la izquierda se manipuló esas declaraciones de Feijóo tratando de dotarlas de un sentido que no tenían nadie estaba cuestionando la limpieza del proceso sino simplemente pidiendo que todo el mundo que ha solicitado el voto por correo pueda votar hay sospechas entre algunas personas de podría ser que este caos que hay en correos obedeciera al deseo de que esos votos no lleguen a las urnas para así fastidiar a la derecha pues resulta que no el periódico El Mundo publicó el otro día un gráfico muy interesante que ha reelaborado Electomanía la empresa Electomanía mostrando lo que son las intenciones de voto cuando preguntan a la gente en sus encuestas usted que va a votar o ya ha votado porque hay gente que dice no yo ya he votado por correo bueno pues resulta que para Vox para el PP para el Partido Socialista más o menos el número de personas que van a el porcentaje de personas que van a votar presencialmente coincide aproximadamente con el porcentaje entre los que han votado por correo solo hay un partido donde la gente ha votado por correo muchísimo más que lo que va a votar presencialmente que es sumar entre los que han votado por correo sumar tiene un 18% de intención de voto entre los que van a votar presencialmente esa intención de voto cae al 13% lo cual parece apuntar a que quienes tienen más posibilidades de irse de vacaciones son los de sumar ¿no? es una cosa curiosa pero en cualquier caso el colapso del sistema de voto por correo pues no parece que fuera a perjudicar fundamentalmente a la derecha sino que perjudicaría por igual a todos los partidos y en términos relativos perjudicaría más a sumar ¿por qué estamos hablando de esto don Luis? pues porque un señor porque lo ha puesto ha puesto las votaciones claro y un señor que se va de vacaciones en julio o en agosto y le da igual igual que los demás es decir lo que pasa es que esto está hecho a derede y está hecho con una cierta intención pues de que ahora estemos comentando y sobre todo porque hay una cosa que es vital es decir es el director general de correos por quién es y de quién está puesto y de qué come igual que fiscal general de estado ¿quién lo señala? el jefe de gobierno ¿no? se lo dijo el señor Sánchez ¿quién designa al fiscal general del estado? señor Sánchez ¿quién nombró al director general de correos? señor Sánchez ¿por qué estamos hablando de esto? yo creo que el hecho de que nombrara un amigo suyo de director general de correos a lo que ha conducido es a que la gestión sea un caos y como consecuencia se produce el colapso pero yo no creo que vaya a haber ningún tipo de intento de manipulación fundamentalmente porque sería fácilmente detectable ¿y usted cree que le va a dar tiempo a los funcionarios de correos el repartir que hasta iría ayer? eso no lo sabemos pero en cualquier caso eso sería estupidez no maldad es decir no sería previsión de vamos a hacer que haya un colapso no simplemente es que no saben cómo gestionarlo pero mala gestión se podía perfectamente haber convocado las elecciones para otro cuantas elecciones que no pasa nada de todas maneras si hay formas de manipular el voto por correo sin realizar pucherazos es decir por ejemplo en una situación de colapso se me ocurre es decir dar prioridad a la gestión de los votos de determinadas localidades frente a otras supone favorecer a unos partidos frente a otros en eso tiene usted toda la razón pero eso es algo fácilmente detectable y por tanto sería recurrible ante la junta electoral pero habría que tener topos dentro de la organización para saber discriminar una población por otra no todos los que trabajan en correos son votantes del partido socialista y por tanto cualquier intento de hacer eso sería fácilmente detectable de acuerdo pero lo que quiero decir es que se puede orientar o condicionar resultados sin realizar pucherazos quiero decir en primer lugar pero en segundo lugar efectivamente lo que ha ocurrido es que bueno no quiero contar una historia conocida nuevamente pero los sindicatos de correos han sido los que llevan denunciando desde hace muchísimo tiempo el mal funcionamiento de correos por una parte y el desastre de no haber anticipado como ellos mismos pedían hace tiempo las contrataciones necesarias para atender la convocatoria electoral y eso es algo que está sujeto a responsabilidad otra cosa es que sorprendentemente en vez de pasar de puntillas por eso el Partido Socialista Pedro Sánchez en su soberbia haya sacado el tema de correos poniendo el foco en algo que no es o sea intentando manipular intentando decir que lo que está acusando el trampismo de Feijó intentando hacer ver que hay fraudes y eso tal vale pero es que lo que está poniendo el foco es una realidad que es que el íntimo amigo de Pedro Sánchez ha convertido una empresa exitosa por cierto cuya gestión por Feijó fue muy buena y esto lo dicen los sindicatos de correos y lo dicen cualquiera pero claro como presidente de correos pero ha puesto el foco en que un íntimo amigo de Pedro Sánchez ha quebrado la compañía ha estropeado su funcionamiento hasta límites en mi opinión que habría que examinar desde un punto de vista penal porque existen delitos de administración desleal y muchas otras cosas pero lo han intentado convertir en un ejercicio de trampismo por parte del Partido Socialista lo que no sé es que es una cosa muy burda pero el dominio del Partido Socialista en medios de comunicación sigue siendo tan grande que no estoy seguro de que eso no haya calado en ciertas áreas del Partido Socialista bueno nos quedan ya solo 5 minutillos de tertulia y dado que ha mencionado don Asistivermans a los sindicatos tendremos que hablar de líderes sindicales recordemos ese vídeo de los come gambas ¿por qué pensáis que un día sigue otro también si entráis en cualquiera de las redes sociales aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándome come gambas él es un puto come mierda y todos ellos son unos putos come mierda yo la verdad es que no estoy seguro pero creo que a Pepe Álvarez no le sienta muy bien que le llamen come gambas pero si se las pagaran ellos estaría bien pero si el problema está que se las pagamos se las pagan los que los pagamos todos si cada uno es muy libre de comer gambas y si es rigor roja de Edenia pues mucho mejor que la normalita de Huelva pero eso va a crear va a levantar ampollas don Luis prefiere el gambón de Garrucha de Garrucha de Almería bueno si a ver en España tenemos gracias adiós gambas buena en cualquier lado pero si que es verdad que es curioso que este señor pues venga a decir cuando realmente lo primero gambas han comido siempre es decir digo la gente la gente que ha llevado o que ha dirigido siempre los sindicatos siempre ha sido tildada aunque hayan vestido de una forma muy al estilo árabe así con turbantes y con cositas y demás es decir pero siempre siempre han vivido gente muy bien igual en general como casi todos los dirigentes comunistas que van dando de una facha pero en realidad en gambas ya no le voy a contar en la Junta de Andalucía lo que corrió allí en las gambas no había suficientes para dar de sí a tanto paladar pero hay una cosa muy peculiar y que yo creo que revela un cierto perdón pero que revela un cierto nerviosismo porque a ver yo que no estoy es verdad que yo no estoy enterado de política pero yo no había oído últimamente las imputaciones de comer gambas con cargo al presupuesto sindical que es presupuesto público lo que ha hecho Pepe Álvarez es popularizar el hecho es decir ha puesto el foco sobre o sea yo no sé lo de come mierda a mí términos técnicos efecto estrés efectos estrés sí yo no sé lo de come mierda a mí es una cosa que se utiliza mucho en Cuba por parte probablemente fundamentalmente de las autoridades comunistas de los represores comunistas lo de come mierda a mí es que es algo me parece tan feo y de un nivel tan es una expresión muy cubana ¿verdad? sí pero es muy cubana pero es muy comunista cubana no cubana sino muy de los lo que llaman los comunistas cubanos a los disidentes pero en todo caso no solo ha puesto el foco en la falta en la poca calidad intelectual y personal de Pepe Álvarez sino en el hecho de la gamba yo creo que los miembros de los sindicatos que todavía no fueran conscientes de que sus líderes se dan mariscadas a cargo del presupuesto del sindicato lo van a empezar a ser gracias a Pepe Álvarez sobre todo porque no lo ven yo no lo entiendo es decir pero yo me imagino que habrá gente con criterio dentro de los sindicatos hay hay que aclarar una cosa la gente de comisiones obreras de UGT de la sección sindical de no sé qué empresa esa UGT magnífica dentro de eso es la cúpula sindical lo que todo el mundo percibe pues como unos come gambas que se le han ganado pulso bueno déjenme recomendarles Naturhaus en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrá usted de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente y que será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que se alcanzan los resultados deseados pida cita en su centro más cercano o si no hay cita online en www.naturhaus.es Don Asís Timmermans Don Fernando Fanego muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche ustedes queridos televidentes no se me vayan porque vamos con la primera de las entrevistas del día con don Carlos Puesta una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Alexandra de Uve te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética